¿Cómo es? Recordando, afítelos no más Y se Se ida, dala, da Se ida, dala, da Se ida, dala, dala Recordando, se ida, dala, da V übrigens Escúchalo, vaina dos, no, no Escúchalo, vaina dos, no estos Nació la banana, somos salsa de un poco alto, y es que me guíe, con la mano, ven, que quiero darte lo mejor de mí, y conquistar toda tu alma, que bailes, que cantes, que gocen conmigo hasta mañana. Nació la banana, somos salsa de un poco alto, y es que me guíe, con la mano, ven, que quiero darte lo mejor de mí, y con la mano, ven, que quiero darte lo mejor de mí, y con la mano, ven, que quiero darte lo mejor de mí, y con la mano, ven, que quiero darte lo mejor de mí, y con la mano, ven, que quiero darte lo mejor de mí, y con la mano, ven, que quiero darte lo mejor de mí, y con la mano, ven, que quiero darte lo mejor de mí, y con la mano, ven, que quiero darte lo mejor de mí, y con la mano, ven, que quiero darte lo mejor de mí, y con la mano, ven, que quiero darte lo mejor de mí, y con la mano, ven, que quiero darte lo mejor de mí, y con la mano, ven, que quiero darte lo mejor de mí, y con la mano, ven, que quiero darte lo Nació la banana, como salsa, tipo, banco Y es que me crié con la clave yo Y es que me crié con la clave yo Y es que me crié con la clave yo Y es que me crié con la clave yo Y es que me crié con la clave yo Y es que me crié con la clave yo Sufriendo, sufriendo Pónganse Arriba Cantoso Pero canta mi gordo Sé que quiere salud Con la mano arriba Sé que quiere amor Con la mano arriba Y lo que quiere es dinero ¡Qué es lo que dice! ¡Oh, solevido! ¡Sala, la, 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 la! ¡Gracial a mi policía! ¡No quiero de pasaje! ¡Qué es lo que dice! ¡Qué es lo que dice! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Qué es lo que dice! ¡Qué es lo que dice! ¡Oh, solevido! ¡Suscríbete!